Hola, estamos aquí en un vídeo tutorial de cómo fusionar dos imágenes en una, ¿vale? Entonces, para fusionar una imagen hay varias formas, pero esta es para mí la más simple y es, bueno, tenemos que tener dos imágenes, en este caso yo tengo esta de Akali más una de Kenen, ¿vale? Vamos a fusionar estas imágenes. He puesto como este patrón o esta línea para saber hasta dónde voy a borrar y, bueno, es muy simple. Vamos aquí, herramienta de borrador, le ponemos a 197, 200 más o menos, 180 y vamos a borrar la imagen de Akali. Básicamente hacemos así y, como veis, por arte de magia va saliendo nuestro amigo Kenen la otra imagen, ¿veis? Y ya está. Borramos bien todo y ya hemos fusionado dos imágenes, como veis. Muy fácil. Súper fácil. Y ahí la tenemos. También, pues, a ver, puedo quitar el patrón para que lo veáis si queréis. A ver, ¿dónde está? Esto, ¿veis? Se han fusionado. Voy a quitar las letras también para que podáis ver lo mejor. A ver dónde están las letras, que aquí tengo un lío que flipas. Vamos a quitar esto. Todo. Bien. Como veis, se han fusionado las imágenes y queda súper, súper guapo, ¿no? Así que nada, esta es, es muy simple. Con la herramienta de borrador podéis borrar y ya está. Por ejemplo, si queréis borrar un poquito más de Kenen. Pues borramos a Kenen y tal. Luego borramos y sale Warwick. Madre mía, se fusiona con Warwick. Bueno, eso es porque tengo otra imagen abierta aquí. Pero bueno, se fusionaría. Aquí saldría V, por ejemplo. Porque tengo otras imágenes, ¿vale? Y nada más. Este es el tutorial. Espero que os haya servido. Cualquier duda, en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.